Soy profesora de literatura latinoamericana en el Departamento de Español y Portugués y es un verdadero placer estar aquí y presentar a Ana María Shua. Primero quería agradecer a... Entra. Hay aquí algunos asientos. Yo creo que todas estas sillas pueden ponerlas si es necesario. Pueden coger estas sillas de acá si quieren. Bueno, bienvenidos. Entonces, estaba con los agradecimientos a LACSIS por encontrar lo que resulta en los últimos años más y más difícil el dinero para estas visitas. Y en este sentido, agradecerle a Francisco Escarano, Alberto Vargas y Sara Rip por la organización y por conseguir los fondos. Podría empezar esta introducción enumerando las publicaciones de Ana María Shua. Podría decir que ha trabajado tantos géneros literarios que sería casi imposible definirla y encajarla en un buzón literario, algo que nos encanta hacer a los críticos y académicos. Diría entonces que tiene 142 libros publicados, que escribió poesía, cuentos, novelas, literatura infantil, como por ejemplo la colección de cuentos para viajar por los Andes, que es espléndida. Tiene cinco libros de minificciones, guiones cinematográficos. Se dedicó en un momento a teatro, a ensayos humorísticos. Podría destacar que en 1980 ganó con su novela Soy Paciente el premio de la editorial Lozada. Que Los Amores de Laurita fue su primera pero no última novela llevada al cine. Que El Libro de los Recuerdos ganó la beca Guggenheim y La Muerte como efecto secundario ganó el premio Club de los Trece y premio Ciudad de Buenos Aires en novela. Su último libro es Contra el tiempo y salió en 2013. En él sus historias se mueven entre la realidad y el sueño o la pesadilla, entre lo cotidiano y lo fantástico. Los personajes pasan por situaciones extremas, no carentes de humor, el absurdo y la ironía más cruel. También podría empezar con uno de los comienzos lógicos y cronológicos. Decir que publicó su primer libro de poesía cuando tenía 16 años. Y contar que lo hizo como un ejercicio semanal con la maestra que se proponía enseñarle declamación. Y al tener la colección completa, ganó el premio de un concurso que le publica mil ejemplares del libro. Les podría también decir que luego lleva de una librería a otra todos los ejemplares solo para aprender la primera lección literaria. Los libros de la poesía no se venden y ninguna librería los toma. Así que a los 20 años se escribe un libro de cuentos y aprende su segunda, con mayúscula, lección de literatura resumida en la respuesta de tantos editores, si fuera una novela. La continuación la pueden imaginar. Shua escribe su primera novela con el título tanto irónico como emblemático, Soy paciente. En un momento descubre, y no les prometo seguir el orden cronológico más, que su pasión era la escritura de relatos brevísimos. Y así surgen las colecciones, Casa de geishas, Cazadores de letras, Fenómeno de circo, entre otros. Podría ahora continuar enumerando libros de ensayos humorísticos, El marido argentino promedio, Risas y emociones de la cocina judía. Podría enumerar ahora más títulos de guiones de películas, antologías, pero serían solo listas y listas de títulos. En vez, les digo que nuestra biblioteca tiene todos estos libros en sus estantes, que además se pueden encontrar en Amazon, y que mejor que todo, tenemos aquí a Ana María Shua en vivo, y quién mejor que ella para hablarnos sobre postdictadura y milenio en la narrativa argentina. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Este es el micrófono? No, se puede hablar así, ¿verdad? ¿Me escuchan todos bien? Muy bien. Bueno, para hablar del tema postdictadura, bueno, primero quiero decirles, quiero advertirles que no voy a hablar solamente de narrativa. Mi charla va a ser un poco más amplia, voy a hablar de todas las manifestaciones culturales de la Argentina, naturalmente con más énfasis en la narrativa, que es mi tema. Y, bueno, por otra parte, no puedo hablarles de la postdictadura sin hacer una breve, darles alguna breve información sobre el tema de la dictadura argentina 76-83, y sobre todo su proyecto cultural, que fue, francamente, un proyecto de destrucción. A ver, sí. El 24 de marzo de 1976, asume el gobierno de la Argentina el general Videla. Un golpe militar acababa de derrocar a nuestro último gobierno civil. El general Videla fue elegido presidente de la Argentina por los tres miembros de la junta militar de la que formaba parte. Había comenzado la más terrible, la más sangrienta, la más asesina de las dictaduras militares de la Argentina, y les puedo asegurar que tuvimos más de una. A mí me impresiona siempre la cara de Videla, porque no es la cara de un asesino, ¿verdad? Es la cara de un burócrata, y eso fue, en cierto modo, una especie de burócrata de la muerte. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas, fueron puestas ilegalmente en prisión. Se habla de 30.000 desaparecidos de 300 bebés apropiados. Los 30.000 desaparecidos es casi una cifra simbólica. En realidad, si uno se atiene a lo que fueron las denuncias ante la Comisión de Desaparición de Personas, las denuncias por desaparecidos llegan aproximadamente a 10.000, que me parece más que suficiente. Y en cuanto a los 300 bebés apropiados, bueno, concretamente cuando se realizaron los juicios, que se están realizando hoy en Argentina los juicios por el delito de apropiación de niños, las denuncias fueron concretamente 200. Los 300 bebés apropiados, los bebés fueron, muchos de ellos fueron secuestrados con sus padres en el momento en que se secuestraba a sus padres. Entonces, mataron a los padres y entregaron a los bebés a personal de las Fuerzas Armadas que no podían tener hijos o a amigos del personal de las Fuerzas Armadas. Y muchos bebés fueron también nacidos en cautiverio. Se asesinó a sus madres y se regaló a los bebés, se regaló a los niños. Esta es una de las circunstancias que hacen que todos sintamos que la dictadura en cierta manera no ha terminado. La dictadura no es algo que pasó en la Argentina, es algo que hoy nos sigue pasando. ¿Por qué? Porque hoy están vigentes, hoy están sucediendo los juicios contra los asesinos y los apropiadores de bebés, juicios que estuvieron durante muchos años suspendidos por los gobiernos civiles que tal vez no se atrevían, no era el momento todavía de poder juzgar a los militares por los crímenes cometidos. Y recién hoy esos juicios se están llevando a cabo. De hecho, más o menos un mes antes de salir yo de la Argentina para venir a esta gira de conferencias por Estados Unidos fue recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas de Plaza de Mayo son un desprendimiento de las madres de Plaza de Mayo que están dedicadas específicamente a buscar a esos bebés desaparecidos, a los hijos de sus hijos, a quienes ellas no conocen, no conocieron, pero saben que existen, que están en alguna parte y es necesario recuperarlos y devolverles su verdadera identidad. Entonces, ahora, un mes antes de salir de Buenos Aires, apareció el nieto número 114, ya hay 114 nietos recuperados, que era nada menos, resultó ser el nieto de la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Bueno, si eso fue lo que la dictadura hizo a personas reales, imagínense ustedes lo que pueden haber hecho a la cultura argentina. El proyecto cultural de la dictadura fue el más claro y eficiente que se llevó a cabo nunca en mi país. Durante siete años, la Junta Militar trabajó en la sistemática destrucción de la cultura nacional. No se operó de la misma manera en todos los campos. Obviamente, aquellas manifestaciones culturales capaces de llegar a más personas fueron las que estuvieron más severamente controladas. La televisión, por ejemplo, fue mucho más censurada y controlada que la literatura. La primera arma usada por la dictadura fue el terror. Y la primera consecuencia del terror fue la autocensura. Y la autocensura resultó muchísimo más útil que cualquier tipo de censura burocrática. Porque, bueno, la gente actuaba simplemente por miedo, ¿verdad? El terror y el efecto concomitante de autocensura le ahorró a la Junta mucho trabajo específico en cada una de las áreas de la cultura. Bueno, eso sucedió. Había en ese momento cuatro canales de aire. Si ustedes recuerdan, el cable todavía no existía. Y los cuatro canales de aire fueron repartidos de esa manera entre las tres Fuerzas Armadas. Cada uno de estos canales tenía un interventor que era un miembro de las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que los cuatro canales de aire no fueron confiscados por la dictadura militar, sino por el gobierno civil anterior, el gobierno civil al que la dictadura militar derrocó. Bueno, por supuesto no tengo que decir que muchísimos excelentes autores, directores, técnicos de la televisión fueron, entraron en las listas negras y desaparecieron de las pantallas. Por otro lado, tuvimos un, ¿qué pasó con el cine, verdad? Tuvimos un ente de calificación cinematográfica que prohibió alrededor de 500 películas en siete años. En general, la mayoría de las películas prohibidas eran películas extranjeras, porque en general no, todas las películas prohibidas fueron películas extranjeras. No se prohibieron películas argentinas, porque la industria nacional de cine en Argentina era débil, no tenía, no había capacidad de inversión como para permitirse el lujo. Esas son, ¿no? Algunas de las películas prohibidas, la terrible John Collins, peligrosísima. No había inversores con suficiente dinero como para arriesgarse a filmar una película que pudiera llegar a prohibirse, ¿verdad? Y por otra parte, la industria cinematográfica argentina depende absolutamente de los préstamos y de los subsidios estatales. Entonces, de hecho, el subsidio estatal o el préstamo estatal para filmar una película, la aprobación de ese préstamo, funcionaba como un sello de autorización para la película. Por el contrario, entonces, además lo que hay que decir es que no hubo ni en el caso del cine ni en el caso de los libros, no hubo un organismo dedicado, un organismo estatal dedicado concretamente a la censura. No había un lugar donde uno pudiera llevar un libro o llevar una película y preguntar si eso se podía pasar públicamente. Lo que cada uno hacía era su propio problema y, bueno, naturalmente el castigo era la muerte. Entonces, pueden imaginarse ustedes que el tremendo efecto de autocensura que eso provocó. Por el contrario, sí hubo una censura organizada muy concreta en relación con las revistas y los diarios que obviamente llegaban a más cantidad de público. Había una dirección de publicaciones que estaba en nuestra Casa Rosada, la Casa de Gobierno argentina, así como en Estados Unidos está la Casa Blanca, en Argentina tenemos la Casa Rosada. Y así en la Casa Rosada estaba esa dirección de publicaciones y dentro de la dirección de publicaciones había un organismo concreto que se llamaba, tenía un nombre bastante irónico, se llamaba Servicio Gratuito de Lectura. El Servicio Gratuito de Lectura era concretamente la oficina de censura. En cuanto a la radio, bueno, por supuesto, las listas negras eran lo más común o lo más constante. Esta es una de nuestras grandes, grandes folcloristas, Mercedes Sosa, que por supuesto fue prohibida. Las prohibiciones afectaron sobre todo a la música nacional, al rock y al folclor. Este es Charlie García, uno de nuestros más famosos rockeros. Curiosamente, el rock nacional tuvo un muy inesperado florecimiento en 1982, en la época de la Guerra de Malvinas, la Falkland War, porque, bueno, como estábamos peleando contra los ingleses, se prohibió cualquier tipo de música extranjera que tuviera letras en inglés. Entonces, bueno, todo el rock internacional estaba prohibido y eso provocó un espacio, abrió un enorme espacio al rock nacional y de pronto el rock nacional resurgió con enorme fuerza. El teatro. El teatro jugó un rol muy, muy importante, digamos, protestando contra la dictadura. Durante los primeros años de la dictadura, por supuesto, el teatro sufrió exactamente lo mismo que el resto de las industrias culturales. Directores y actores fueron, y escritores, dramaturgos, fueron amenazados, tuvieron que exiliarse. Pero a partir de 1981, 300 personas, 300 personas que eran escritores de teatro, dramaturgos, actores, directores, se reunieron y decidieron llevar adelante un movimiento que se llamó Teatro Abierto. Ustedes lo ven por un teatro popular sin censuras. Y que fue prácticamente el primer movimiento de resistencia cultural contra la dictadura. Tuvo una enorme repercusión. Se daban las obras en un teatro que se llamaba el Teatro del Picadero. Y también se daban muchas obras en la calle con un éxito de público inimaginable. ¿Qué pasó con los libreros, con la industria editorial argentina durante esos años? Bueno, hay que decir que los asesinatos y los secuestros probaron ser realmente muy efectivos en cuanto al control de la industria editorial. Uso la palabra secuestros porque no sabíamos todavía en ese momento que los desaparecidos iban a ser asesinados. Los que estábamos ahí, yo estaba viviendo en esa época en la Argentina. Bueno, sabíamos que habían sido secuestrados y llevados de sus casas, pero teníamos la esperanza de que en algún momento iban a aparecer vivos. El terror fue una verdadera mordaza para el arte y para el desarrollo intelectual y ayudó al gobierno a evitar un montón de trabajo mucho más específico. De acuerdo a las estadísticas, el 70% de las víctimas tenían menos de 35 años. Hubo muchos escritores concretamente desaparecidos o asesinados. Y una enorme cantidad de escritores amenazados o, digamos, o fueron amenazados o, bueno, mucha gente a su alrededor fue secuestrada y desaparecida. Y lo cierto es que todos estos escritores, es una lista que no voy a leer, pero todos ellos, entre otros, tuvieron que irse al exilio y muchos de ellos produjeron sus obras, en esos siete años produjeron sus obras en el exilio. Muchos, muchísimos libros argentinos y extranjeros fueron prohibidos. Montones de libros fueron confiscados y fueron quemados en las calles. Hubo un millón y medio de libros publicados por un editorial muy famosa, muy importante, que fue el Centro Editor de América Latina. El Centro Editor de América Latina publicaba ediciones muy baratas, que se vendían en los kioscos y, bueno, fue intervenido, allanado por el gobierno militar y se quemaron realmente un millón y medio de libros. Y eso sucedió precisamente un día después de que Argentina ganara en 1978 la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Cuando la gente estaba distraída y aplaudiendo a los jugadores que habían ganado la Copa Mundial de Fútbol, mientras tanto los militares estaban quemando un millón de libros en un suburbio de Buenos Aires. Es muy interesante ver un poquito cuáles fueron concretamente los decretos de prohibición de algunos libros. No hay una lista precisa de libros prohibidos y no la hay porque hubo muchas prohibiciones parciales. Es decir, había libros, por ejemplo, que eran de exhibición controlada. O sea, se podían tener en la librería, pero no en las mesas de novedades, tenían que estar en los estantes. Había otros libros que se podían vender en las librerías, pero no había que usarlos en las escuelas. Otros libros tenían prohibiciones parciales en relación con el territorio. Por ejemplo, estaban prohibidos en una provincia, pero podían venderse o leerse en otra. Y si vamos concretamente a los decretos que los prohibieron, ahí tenemos, por ejemplo, Un elefante ocupa mucho espacio, un libro infantil de Elsa Bornemann, que decía el decreto prohibiéndolo, decía... Soy profesora de literatura latinoamericana en el Departamento de Español y Portugués y es un verdadero placer estar aquí y presentar a Ana María Shua. Primero quería agradecer a... Bueno, entre. Ya. Hay aquí algunos asientos. Yo creo que todas estas sillas pueden ponerlas si es necesario. Pueden coger estas sillas de acá, si quieren. Géneros literarios, que sería casi imposible definirla y encajarla en un buzón literario, algo que nos encanta hacer a los críticos y académicos. Diría entonces que tiene 142 libros publicados, que escribió poesía, cuentos, novelas, literatura infantil, como por ejemplo la colección de cuentos para viajar por los Andes, que es espléndida. Tiene cinco libros de minificciones, guiones cinematográficos, se dedicó en un momento a teatro, a ensayos humorísticos. Podría destacar que en 1980 ganó con su novela Soy Paciente el premio de la editorial Lozada, que Los Amores de Laurita fue su primera pero no última novela llevada al cine, que El libro de los recuerdos ganó lares del libro. Les podría también decir que luego lleva de una librería a otra todos los ejemplares solo para aprender la primera lección literaria. Los libros de la poesía no se venden y ninguna librería los toma. Así que a los 20 años se escribe un libro de cuentos y aprende su segunda con mayúscula lección de literatura resumida en la respuesta de tantos editores, si fuera una novela. La continuación la pueden imaginar. Shua escribe su primera novela con el título tanto irónico como emblemático, Soy Paciente. En un momento descubre, y no les prometo seguir el orden cronológico más, que su pasión era la escritura de relatos brevísimos y así surgen las colectivas. Bueno, bienvenidos. Entonces, estaba con los agradecimientos a LATIS por encontrar lo que resulta en los últimos años más y más difícil el dinero para estas visitas y en este sentido agradecerle a Francisco Escarano, Alberto Vargas y a Sara Rip por la organización y por conseguir los fondos. Podría empezar esta introducción enumerando las publicaciones de Ana María Shua. Podría decir que ha trabajado tanto en la beca Guggenheim y la muerte como efecto secundario, ganó el premio Club de los 13 y premio Ciudad de Buenos Aires en novela. Su último libro es Contra el tiempo y salió en 2013. En él, sus historias se mueven entre la realidad y el sueño o la pesadilla, entre lo cotidiano y lo fantástico. Los personajes pasan por situaciones extremas, no carentes de humor, el absurdo y la ironía más cruel. También podría empezar con uno de los comienzos lógicos y cronológicos, decir que publicó su primer libro de poesía cuando tenía 16 años y contar que lo hizo como un ejercicio semanal con la maestra que se proponía enseñarle declamación. Y al tener la colección completa, ganó el premio de un concurso que le publica mil ejemplos.